Vamos a traer el diploma a tres veteranos y compañeros más, ¿vale? En primer lugar, diploma para Manuel Nieto Márquez. ¡Bravo! 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 ¡No hay un rebelde! ¡Bravo! ¡Que me deben la paga extra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que me deben la paga extra! ¡Bravo! 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 ¡Ya se queda! ¡Ya se pega! ¡Bien! ¿Te puedo más rostros, Mau? Tenemos otro compañero veterano, Alberto Moreno Martínez. ¡Eh, eh, eh! ¡Muy mal, eh! ¡Bravo! ¡Este conejo despellejado! No saben que sepáis, es el curso que más mujeres ha tenido y en este caso el diploma es Paria del Sol, francés Soto Joder, ya no sé qué nos sale pero es importante Que repita La palmadita Los que estén mal repetimos luego La palmadita 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 La palmadita